Hola muy buenas soy CJ7King y hoy estamos aquí con Dragon Ball Budokai Tenkaichi Bueno Budokai... Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Es un gameplay para ver cómo es y a ver si os gusta Es tiempo que avanzar en la historia, estoy por donde te duda Un poquito más Y si os gusta y me dejáis comentarios de que queréis que suba esta serie Yo ya empiezo de nuevo Bueno, vamos a usar la idea Contra Cédula Tremendo sonido Cadena, cadena Voy a comentar el mando, no te digas Bueno Vamos a peorar de bien a Cédula Como se me mete este personaje Lo que es que me gusta Que suena la voz No es perfecta De una voz De una voz De una voz De una voz Suena la voz De una 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 voz ¡Buenísimas estas botes! ¡Entonces a salir! ¿Qué es esto de torres? Son labos sociales Pero está muy bonita Y bueno, estamos ganando la célula Aún no nos ha tocado Estamos en perder Ataque ardiente Una buena señal de Trunks Ataque ardiente Bueno, ya nos han tocado Y no hemos dado bien al lugar Pero hombre, déjame ya en paz Que todo el mundo quiere pegar, ¿no? Dejan poco Bueno, bueno Ataque en cadena Con Day Y Bueno, vamos ahí 10 y 16 de mil de vida Y ya está Y ya está No lo haces 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 Si no, no lo haces Final. Bueno. Bateria ganada. Con Trunks del futuro. Muy bien. Resultado ganador, ganador, ganador. Bueno. Ya pasa la historia. Trunks se va. Vamos a ver otra de estas Hatsulitas. Bueno, bueno, bueno. Estamos ahora aquí con Boku Super Saiyan. Vamos a entrar a este foso o lo que parezca. Y creo que esto es un poco complicado comenzar la batalla. Bueno. Es una especie de metacude. Vamos a ver. Inicio. Esquivo, esquivo de momento. ¿Por qué? Me ha atacado, me ha dado. ¿Otra vez? Venga, hombre. Estoy esquivándolo. ¿No tiene ningún punto débil o qué? No, 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 no. No, no me parece que yo creo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!